Mi querida Gaby, regresa a RTS. Este lugar es un lugar que yo amo. Si algún día vuelvo, estoy segura que se daría. Pero yo creo que todavía no. Para empezar, nadie me ha propuesto nada. Para empezar, por si acaso. Para continuar, mis tiempos actuales no están así tan alineados para yo hacer un programa diario. Me encantaría, lo digo a viva voz, hacer algo de una vez por semana. Algo grabado, algo que se pueda ajustar un poquito más a mis actividades actuales y mis obligaciones. Como mamá, pero no se ha dado todavía ese caso. Aprovechamos también para preguntarle si su corazoncito ya tiene dueño y si es que se fue bien acompañada a Tremendo Viajes. Maravilloso, maravilloso. Ese lado del mundo que es prácticamente al otro lado. Los países asiáticos son, wow, increíble. Tecnología de punta. Por otro lado, también la parte histórica, ancestral. Ver civilizaciones de años que tienen todavía sus templos y sus cosas. O sea, ese tipo de cosas te hacen como que visualizar un mundo muy grande, muy amplio. Y no quiero parar de vivir eso. O sea, quiero todos los años tener mis tres, cuatro viajecitos. ¿Estás enamorada actualmente? No, ahorita no. ¿Te haces el corazón? Solita. ¿Te haces el corazón pretendiéndote? Aparece a veces gente interesante, ¿no? Personas que tú dices, pero no sé, será que también ya llega un momento en el que con tres hijos, con una carrera empresarial, con muchas obligaciones. Es como ya no es tan fácil. Ya no es un tema como que me gusta este y voy a probar. Porque realmente, bueno, ahorita como que no tengo la intención de probar. Lo que quiero es vivir mi momento en donde estoy creciendo, estoy haciendo muchas cosas. Y cuando aparezca una persona, que sea la idónea, que todavía no ha aparecido realmente. Pienso que tiene que ser alguien que entienda mi vida, que me valore, que se dé cuenta de mis esfuerzos, que se sume dentro de la medida de lo posible, que haga lo suyo, pero que se pueda sumar por lo menos moralmente. O sea, que me apoye, que me dé un impulso. Que quieran mis hijos. Les mando un saludo para todos. Los quiero mucho. Estoy segura que allá todavía están todos mis excompañeros. Así que, beso para todos. Para Teleamazonas, Mónica Buccelli.